También para completar su currículum no sólo vienen a pasar dos semanas a colaborar y hacer un trabajo de voluntariado, sino que vienen a pasar dos semanas para eso, para hacer actividades complementarias, pero también para complementar su currículum. Muchos estudian historia, arqueología y esto para una oportunidad inigualable para ellos. Son 16 campos de trabajo en toda Andalucía, unos 400 jóvenes en toda Andalucía que están haciendo esta labor de voluntariado, 176 son de Andalucía, unos 165 son de otras comunidades autónomas y unos 50 y largos, 59, 58 son de otras nacionalidades. Después de esta visita al campo de Cástulo vamos a Calarreal, a la Fortaleza de la Mota, que es un campo de trabajo internacional donde también vamos a ver y a visitar qué trabajos están haciendo los jóvenes. El proyecto es muy interesante, pero también cómo se desarrolla es importante. Y en el Ayuntamiento de Linares, en Linares, en Cástulo, el desarrollo es muy positivo, los participantes se van con una valoración muy positiva y para nosotros eso es determinante en continuar haciéndolo, porque es verdad que si eso se hace bien hay más posibilidades de alguna manera que podamos seguir continuando. Yo lo comentaba ayer en la inauguración, los campos de trabajo aquí en Linares fueron un precedente importantísimo para el trabajo en Cástulo. Cástulo y los campos de trabajo han ido de la mano durante 11 años, pero además que para Cástulo es muy importante los campos de trabajo porque cuando no había muchos proyectos aquí, cuando antes de que hubiese todo el boom de los proyectos de investigación, los campos de trabajo ya estaban haciendo aquí una labor muy importante. Es decir, los jóvenes que venían de otras comunidades autónomas ya estaban empapándose de lo que era la cultura linarense y de lo que era la cultura del yacimiento arqueológico de Cástulo. Así que para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares y para el área de juventud, un área que necesita ese impulso, que es importante que se conozca todo lo que se hace en el área de juventud, para nosotros es imprescindible este campo de trabajo y para nosotros es una de las actividades que durante las ediciones nos da mayor alegría. Así que esperamos que seguid colaborando con el instituto, que sé que va a ser así y nada, pues darle la enhorabuena a todos los participantes y por supuesto también al instituto.